Siempre dice alguien como tú Que le diera alegría a mi corazón En los momentos de tristeza y dolor Tus brazos me dieron amor Y mi corazón no dejó de latir por ti Ahora que te tengo no te quiero dejaré Mi vida sin ti no tiene sentido En mi mente estarás Luz de mi vida eres tú Puedes apartarme la inquietud De que el amor se está acabando En este mundo de placer Estos son los sentimientos de un hombre enamorado Que el amor de su vida ha ayudado A Dios le agradezco este amor fresco Por esta hermosa mujer Y mi corazón no dejó de latir por ti Ahora que te tengo no te quiero dejaré La vida sin ti no tiene sentido En mi mente estarás Luz de mi vida eres tú Puedes apartarme la inquietud De que el amor se está acabando En este mundo de placer Mi corazón no dejó de latir Mi corazón no dejó de latir Por ti Por ti Por ti Ahora que te tengo no te quiero dejaré Mi vida sin ti no tiene sentido En mi mente estarás Luz de mi vida eres tú Puedes apartarme la inquietud De que el amor se está acabando De que el amor se está acabando En este mundo de placer En este mundo de placer El amor se está acabando Gracias.